¿Cómo está el agua amiga? Voy a tocar el agua. Hoy está un poquito caliente, pero está un poquito caliente con piña. Le voy a meter un minuto. Y hola amiguitos, yo soy Kayla. Y bienvenidos a otro video más. Y hoy estaremos haciendo fiesta con las Barbies en la red barca, mi hermana. Y aquí está una Barbie tronamiento porque tenía su hijo. Y comencemos a jugar con las Barbies. ¡Qué emoción! Hola, ¿cómo están? Hola, ¿hemos llegado a la fiesta? ¡Ya llegamos! ¡Nosotras las gemelas! Sí, también nosotras fuimos invitadas, las gemelas. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, gracias, Ashley, pero me lo regalaron! Es que alguien no lo quería. ¡Oh, bueno, qué bueno que lo aceptaste! Bueno, nos invitas a pasar. Ya llegamos a la fiesta de alberca. ¡Sí, pase! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! ¡Bien! Y encargamos pizza para comer. ¿Qué prefieren? ¿Meterse a la alberca primero o comer primero? Bueno, nosotras preferimos meternos en la alberca. Nosotros en la alberca. ¿Y tú también? Sí. Sí, ¿ustedes también? A ver. ¡Ay! ¡Ya me quiero comer! ¡Ay, qué padre de la alberca! ¡Yo me voy a ir metiendo a la alberca! ¿Quién dijo eso? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo me voy a meter a la alberca! Bueno, ya nos podemos quitar la ropa. ¡Ay, cómo está el agua, amiga! Voy a tocar el agua. ¡Mamá! Ahorita se lo ponemos, hija. ¡Oh! Y está un poquito caliente, pero está un poquito caliente con fría. Me voy a meter, mi gusto. ¡Ah! ¡Mi gusto! ¡Vénganse, amigas! ¡Oh! Yo ya no quiero pizza. ¡Ay, ay! Sí, a meternos, amiga. ¡Ay! Bueno, ¿tú no? ¿O si quieres? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo ya no quiero pizza! Mira, amiga, yo voy a subir hasta el piso de arriba para yo meterme y clavarlo a la alberca, Estaba chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich ¡Voy a subir el trato! ¡Ya se sigue! ¡Se ve la sigue! ¡Vuelve! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Guidado! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Me gustó! ¡Los padres, amigas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ya! ¡Me gusta! ¿Y la chiquita? ¡Oh! ¡Está durmiendo! ¡Escuchó algo! ¿Será una fiesta? ¿Está libre? ¿Ves? ¡Bueno! ¡Me voy a meter aquí! ¡Hasta que me enseñen a nadar! ¡Yo voy a aprender a nadar! ¡Eh! ¡Hermana! ¡Jeje! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hace un paso, chiquita! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Hace un paso! ¡Es plástico! ¡Bueno! ¡Amiguis! ¡Acuéntense! ¡Se moja un poquito el paso! ¡No pasa nada! ¡Estas niñas! ¡Se van a meter aquí! ¡Y estas! ¡Y estas! ¡Van a quedar aquí! ¡Y se está tapando los ojos! ¡Para que no le salpique toro! ¡En la cara! ¡Y! ¡Esta ya escuchó! ¡Todas ya escucharon al bebé! ¡Entonces estas aquí! ¡Y! ¡Esta se va a meter así! ¡Jejeje! ¡Ni cabe! ¡Necesitas una alberca más grande! ¡Ni! 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 ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Sáquense! ¡Sáquense! ¡Oh! ¡Yo quiero comer! ¡Me dio mucha hambre! ¡Y voy a secar la mesa! ¡Ay! ¡Y quiero secar! ¡Uy! 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 ¡Yo también! ¡Ah! ¡Ricky! Bueno... ¿Eh? ¿Por qué tengo el pelo mojado? ¡Ah! ¡Oh no! ¡Amigui! ¡Amigui! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que va a vendar una Barbie! ¡Ya! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Permiso! 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 ¡Ay! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Ay! ¡Permiso! ¡Ay! ¡Espera! ¡No está más necesitada! ¡Ay! ¡Permiso! ¡Ay! ¡Amiguis! 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 ¡Permiso! Una pistona, una pistona que sé! Voy aquí dejar mi salvavidas para que la bebé los use, porque ella no sabe nada, les dio ahorita. A ver, mi estinal Escratos, mi hou digestifono, ay, mira mucho frío! Quiero tapar. Bueno, yo me pide. Mamá, me bebé. Me bebé, me bebé. Mamá, me bebé. Allá está adentro, en la piscina, mira. Allá está. O sea, va a estar comiendo con esta. Amor. ¿Quéjada? Sí, amor, porque la metiste a bañar también. Ah, espérate, va a quedar. Tu hermanita quiere la chiquita, hija. Si quieres, esta va a quedarse durmiendo porque ya le dio. ¿Va? No sé. Acuéstala, hija, en su camita. Acuéstala. Eso. Acuéstala. Ajá, le vas a dar bebé. Porque ella siempre toma pipi. Es mi hija. Siempre toma mucha leche. Cuando el reloj le va a quitar, la va a quitar. Bueno, nos vamos a quitar. Es la patina para niños. Es que se canta eso cuando hay niños, hija. ¿Recuerda? Se pegan las canciones. Mamá, mamá, mamá. Ya la do. Ay, le estás dando su bebé. Muy bien, hija. Ya do. Acuéstala. Ay, yo quiero jugar un bebé. Ay, esperan, amiguis. Hermana, no la estés mojando. Hija, déjala que ella juegue con esa. Tú estás jugando con las tuyas. Bueno. No, mi hija. Yo creo que se ponen. Yo me voy a ir. Yo me voy a ir. Ay, qué paso. Yo me planela. Pero no pasa nada. Porque es que parece un poco más. Ay, paso. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Ay, hija. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Sí, hija. No te veo, hija. ¿Ya la dormiste? Sí. Hazte para allá para verte, hija. ¿Traje el español? Sí. ¿Y las gemelas? ¿Ya las sentaste? Ah, unas se quedaron en el agua, ¿verdad? Y unas se quedaron comiendo. ¿Ya dormiste a la bebé, Laya? Sí. Oh, muy bien. Ay, tengo un poquito más sueño. Es muy importante comer. ¿Cuándo? 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 Oh, yo también quiero comer. Me dio mucha hambre. ¡Ah! ¡Ya no puedo nadar! ¡Ay! ¡Ay, no, a mí! ¡Ay, ay, ay! Déjame sentar tu flotador. ¡Difuye! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me quiero con el flotador tuyo y tú con estos flotadores. ¡Gracias! Dale uno a tu hermana. Ay, creo que es a Miggi. ¡De nada! ¡Ay, tengo mucho frío! Me voy a las puertas y me voy a estirar. Comienza. ¡Ay, mira! ¡Ya está! ¡Ya me sé qué hay! Haz de cuenta. Esta está al verero, pero no está. Deja echando al verero. ¡Ay, ay, ay! Me voy a estirar. ¡Ay, bien las puertas! ¡Y listo, listo, listo! ¿Qué vas a hacer siempre? Pues bueno, yo me la estoy pasando muy padre. Gracias por la invitación. Su casa, por cierto, está preciosa. Tiene unas mascotas muy bonitas. Pásale, amiga. Pásale. Pásale, amiga. Todavía hay visa. ¡Ay, amiga! ¡Ay, amiga! Déjate ayudo, amiga. ¡Mamá, la traía! Préstale el azul, Tayari. ¿Cómo? ¡Ay, yo me ando durmiendo aquí, yo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué cuentan? ¡Ay! Estamos a contar con gente. Comienzo yo. Una vez, estaba en un parque. Y yo vi a un niño que podía nervioso. Y yo le quería que sea mi novio. Pero eso dice, no le perdí que sea mi novio. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¡Mita! ¿No ha hecho otra gente la pizza? Oh, ten uno. Para qué. Ay. Ay. ¿Qué quieren? Ya se hizo tarde más rápido, ¿verdad? Pero la verdad, me la ha pasado muy padrísimo. Ay, eso es la amiga. Dejen, cuelgo esa franela. ¡Toya! ¡Toya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La toalla! ¡Je, je, je! Ay, un poquito, muy negativo. Porque quiero que se ensucia con el paso. ¡Listo! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Está mojando, amigas! Y que se calle esa toalla. ¡Amigas! ¡Ah! ¡Se cayó la toalla! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Y ya? ¿Ya? ¿Ya les gustó mi traje de baño? ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pena? Porque ya no está ahí en traje de baño, pero sí me gustó un poquito de traje de baño. Pero ¿por qué pena? Si el mío es original, ¿qué te pasa? El mío viene indeleble. Pero bueno, hablamos de eso. La verdad, yo me la pasé muy padre. ¿Y a mí? ¿Sí? ¿Sí? ¡Mi abuelo! ¡Y yo a mí! ¡Casi sabemos el mismo color! ¿Y ustedes? ¡Cuál! ¿Qué crees? ¡Mamá! ¡La bonita! ¡Guau! ¿Quién se las pintó? ¡Yo! ¿Cuál les pintó? ¿Eren de mi amiga? ¿Y tú? ¡Tú! 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 ¡Yo! ¡Me quiero volver a meter a la alberca porque está muy calentita! Bueno, y amigas, ¿cuándo nos vuelven a invitar? Porque está bien bonita su casa con alberca. ¡Ay, déjenme hacerme un masaje aquí! A ver, déjame dentro de la máquina. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hace burbujas! ¡Sí! Y también un masaje a casa en la... Espalda. Espalda. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! ¡Y hace burbujas! ¡Alejame! Espalda. 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 ¿Estarán con la compara del agua? ¡Con vuestras hablan de burbujas! ¡Wow! Y yo espero que les haya gustado este video porque está muy hermosa, nuestras Barbies y la alberga y la casa de las muñecas y lo que tengo aquí. Aquí está rojiendo todo el hielo. Ay, a mí, perdón, pero nosotros en la mochila, a todos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Entonces? ¿Hija? ¿Nané? ¡Like! Espero que les haya gustado muchísimo. Ya, ya, lo han dicho de eso, ajá. Y espero que se suscriban. Y gracias por vernos. Y gracias por vernos. Bye, Jan. Bye. 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 Bye, muna. Vamos a comer mucho. I amados.